Las trabajadoras que atienden a estudiantes con necesidades especiales se manifiestan en Algeciras. La Universidad Popular de San Roque se pone en marcha tres concursos con motivo de la Navidad. Los campos de golf de San Roque se unen con turismo para promocionarse. Ruiz Boix destaca los logros del Gobierno Central para la comarca. Este lunes 4 con Diego Magdaleno cuenta cuento en la biblioteca. Presentados los cuatro velenes vivientes que se celebrarán en San Roque Casco, Puente, Taraguilla y Estación. Presentado un libro en el recuerdo del restaurante Pedro. Comienzan los trabajos para un skatepark en el recinto ferial de Guadiaro. San Roque promociona sus actos de Navidad en toda la comarca. Finaliza el mes dedicado al cine en la Sala Químera del Palacio. Proyectada la familia Adams en la biblioteca. Este sábado taller en el Museo Cartella sobre los Saturnales y la Navidad. El Club Deportivo San Roque visita este domingo al Ciudad de Cádiz. El Guadiaro, quinto en Primera Andaluza Cádiz, juega este domingo en Casa del Sexto, el Algeciras B. Tres alumnos de los Dalton en la Gala del Ciclismo de Cádiz. Bienvenidos. Es 1 de diciembre, viernes, terminando la semana laboral, comenzando un nuevo mes, el mes de la Navidad. Comenzamos con la información en este día de Canal San Roque Televisión. Lo más destacado de hoy comienza en estos instantes. Las trabajadoras que asisten en toda Andalucía, estudiantes con necesidades educativas especiales, llevan en huelga indefinida desde el pasado 21 de noviembre. Y este viernes un centenar de ellas y de personas que las respaldan se han manifestado en Algeciras, frente a la sede de la subdelegación de la Junta de la Comarca. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix ha asistido a la concentración. El personal técnico de integración social, conocido popularmente como las monitoras de educación especial y los intérpretes de lengua de signo, llevan desde el pasado 21 de noviembre reclamando a la Junta de Andalucía una mejora de sus condiciones laborales. Se trata de las trabajadoras porque en su inmensa mayoría son mujeres que asisten en colegios e institutos al alumnado con necesidades educativas especiales, complementando la labor que realiza el profesorado especializado. Un grupo de un centenar de personas, la mayoría trabajadoras afectadas, pero también docentes, alumnado y padres, se ha manifestado este viernes en Algeciras, frente a la sede de la subdelegación de la Junta de Andalucía en el campo de Gibraltar. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha asistido también a esta protesta junto a Mónica Córdoba, teniente de alcalde de Educación y otras ediles del equipo de gobierno. Explicó Ruiz Boix que estas concentraciones se están produciendo en toda Andalucía tras diez días de huelga. Destacó que sus reivindicaciones vienen recogidas en las distintas leyes de la propia Administración andaluza, pero tanto las empresas adjudicatarias de este servicio como la misma Junta las incumplen. Indicó el primer edil sanroqueño que se les contrata por horas lectivas y no por jornada completa, además de que el número de petis es inferior al necesario para prestar el servicio que se merece este alumnado con necesidades educativas especiales. Además, dijo que han tenido que esperar casi 90 días para cobrar la primera nómina del presente curso, la de los meses de septiembre y octubre. Ante esta situación, el alcalde reclamó al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que comience las negociaciones y también sugirió los ceses de la subdelegada Eva Pajares y de la consejera de Educación, Patricia del Pozo. Al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a que se siente a negociar al diálogo con los agentes sociales que representan a todo el personal técnico de Andalucía de los petis y que acuerde y que acepte las reivindicaciones justas, salariales y de derechos laborales que necesitan estos profesionales que son básicos, imprescindibles, esenciales para la educación de esos alumnos y alumnas de necesidades educativas especiales. Espero y deseo que ese encuentro se celebre de forma urgente, yo diría inmediata, y que se acuerde cuanto antes. Y si no, la oportunidad que tiene el señor Juanma Moreno es la de cesar a su consejera de Educación, a la señora del Pozo, a la delegada territorial de Cádiz, a la señora Pajares, y que dé una respuesta él mismo en primera persona a esta situación, porque 10 días de huelga, 10 días sin servicio a los pequeños, a los alumnos y alumnas, no se pueden incrementar en ningún día más. Víctor Pulido, representante de comisiones obreras, destacó que este personal lleva 20 años de precariedad laboral y abandono. 10 días de huelga indefinida con la sangría que se supone para los compañeros y compañeras en pleno mes de diciembre, pero es que llevamos 20 años sufriendo una precariedad laboral y un abandono por parte de la Junta de Andalucía, que no obliga a las empresas, que no vigila que las empresas cumplan mínimamente con el convenio. Los compañeros y compañeras no pueden echar en huelga indefinida por unos derechos laborales mínimos. Las empresas nos niegan vacaciones, nos quieren pagar por debajo de tablas salariales, no nos quieren pagar festivos ni fines de semana. Estamos abandonados por la Junta de Andalucía, que es responsable, porque se están inyectando millones de euros de dinero público y se están forrando unas empresas piratas que vienen aquí abusadas de los trabajadores. Los trabajadores y las trabajadoras han dicho, vayas allá y la Junta de Andalucía es responsable y tiene que garantizar y blindar a este colectivo para que en el futuro esto no ocurra más. La Universidad Popular de San Roque ha puesto en marcha tres concursos con motivo de las fiestas de Navidad. Se trata de un concurso de Belénes, el de postales navideñas y el de fachadas e interiores de viviendas y comercios. La delegación de la Universidad Popular, que coordina el Edil Fernando Vega, con la colaboración de la de Tradiciones que coordina la Edil María del Mar Collado, pretende fomentar las fiestas navideñas entre los ciudadanos del municipio. En el cuarto concurso de Belénes podrán concursar todos los residentes en el municipio de San Roque, presentando fotografías del Belén con el que hayan decorado sus viviendas, comercios o establecimientos públicos. En el decimocuarto concurso de postales navideñas podrán concursar todos los alumnos de primaria de los centros educativos ubicados en el término municipal de San Roque. Los trabajadores se recogerán por personal de la UPE el día 18 de diciembre de 2023 en el mismo centro educativo. El tema será la Navidad y se han previsto 30 lotes de material de dibujo y pintura, con cinco premios por nivel educativo. En el sexto concurso de decoración navideña de fachadas e interiores de viviendas y comercios podrán participar todas aquellas personas que lo deseen, ya sean propietarias o arrendatarias de una vivienda o establecimiento comercial. Ubicado en el término municipal de San Roque, se entregarán tres premios con una placa y un lote de regalos. El plazo de presentación de las inscripciones comenzará el 4 de diciembre a las 12 de la mañana y se cerrará el 12 de diciembre a las 12 de la mañana también. Las bases se encuentran en su totalidad en sanroque.es. El concejal Fernando Vega explicó en qué consisten estos concursos. En primer lugar tenemos el concurso de postales navideños, donde participarán los diez centros educativos de colegio, de primero a sexto de primaria, donde entregaremos los días 4 y 5 de diciembre de manera oficial todas las postales para que los alumnos y alumnas participen en este tipo de concurso, donde los recogeremos el 18 de diciembre y donde tendrá 18 lotes de premios, que son tres lotes de premios para cada nivel educativo, es decir, desde primero de primaria a sexto de primaria. Después continuamos con los concursos online, que en este caso se trata del envío de fotografía, que se tendrán que enviar los vecinos y vecinas antes del 12 de diciembre al correo electrónico informativo.canal.sanroque.es y que las votaciones empezarán a partir del día 13 de diciembre. El objetivo son dos concursos online, en este caso tenemos el de fachadas e interiores de vivienda, en donde este año también sumamos y donde también se pueden sumar los comercios del municipio de San Roque, tanto para fachadas como interiores de estos comercios, y también el concurso de Belén. Todo finalizará con el objetivo de que se entreguen los premios el día 21 de diciembre a las 12 de la mañana en el edificio Diego Salinas. Los campos de golf del municipio de San Roque se unen para promocionar junto a la Delegación Municipal de Turismo la oferta golfística, que ya es líder entre los aficionados europeos. El concejal delegado de Turismo, Alfonso Valdivia, presidió una reunión a la que asistieron los responsables de los siete campos de golf del municipio. El objetivo de la reunión ha sido aunar fuerza para promocionar a San Roque como destino turístico de golf en otros mercados como el americano o el asiático, ya que actualmente en el mercado europeo los campos de San Roque son líderes entre los aficionados a este deporte. El Edil señaló que esta reunión promovida por Turismo tiene como objetivo crear sinergias entre ayuntamiento y clubes de golf. Tras el éxito de Londres pudimos comprobar que San Roque es el destino favorito para los golfistas europeos en la comunidad europea. Y por lo tanto, vemos interesante abrirnos hacia otros mercados como puede ser el americano, como puede ser el asiático, y así unir fuerzas y competir con nuestras potencias mundiales como puede ser Escocia o Irlanda en temas de golf. El secretario provincial del PSOE de Cádiz y diputado en el Congreso, Juan Carlos Ruiz Boix, ha destacado en la mañana de este viernes la apuesta del gobierno presidido por Pedro Sánchez por políticas que apuesten por la comarca, entre ellas la inversión en mejoras e infraestructuras y el incremento en las pensiones. Ruiz Boix ha resaltado el incremento en un 3,8% para el próximo año 2024 de las pensiones como una clara apuesta por lo social del gobierno de Pedro Sánchez y además ha indicado la importante inversión hasta 1.000 millones de euros para infraestructuras por parte del Ministerio de Transportes y encuadradas dentro del plan integral del campo de Gibraltar. En los últimos días hemos visto el anuncio de casi un millón de euros para la redacción del proyecto de la variante de Algeciras, una variante que unirá Cortijo Real con la autovía A381 de los barrios. Un segundo anuncio en esta misma semana que afecta a los municipios de los barrios donde concluye esa variante de Algeciras y que unirá a los barrios con San Roque y con la línea hacia la carretera de Liguerón, en este caso no con una variante, sino con el tercer carril. Un tercer carril que ya cuenta con presupuesto para la redacción del proyecto de un importe de 3,8 millones de euros y que viene a tratar de dar solución a una vía que sabemos que es la arteria principal del campo de Gibraltar, por la que transitan más de 75.000 vehículos y cuestiones positivas en materia de ferrocarril, de la Algeciras Bobadilla, donde el Gobierno de Pedro Sánchez, el que sí cumple con la provincia, el que sí cumple con la comarca del campo de Gibraltar, lleva invertido casi el 70% de las obras previstas de la modernización de la línea ferroviaria a Algeciras Bobadilla. La misma línea en la que nace el corredor atlántico, en la que nace el corredor mediterráneo, aquella que nos debe llevar a esa autopista de unidad entre el campo de Gibraltar y Zaragoza y que cuenta hoy con un nuevo anuncio de licitación, en este caso de algo más de 13,2 millones de euros, 13,2 millones de euros, de un nuevo contrato de renovación de la fase 2 del tramo entre San Pablo y Almoraima. Por otro lado, el secretario provincial socialista ha calificado el estado de la sanidad pública en Andalucía de muy deficiente, donde las listas de espera se han incrementado notablemente en los cinco años de Gobierno de Moreno Bonilla, a quien ha acusado de deteriorar la sanidad pública de manera intencionada. En el hospital Punta Europa, en Algeciras, donde nos encontramos, hemos pasado de 1.845 personas esperando una intervención quirúrgica a prácticamente casi triplicar las cifras, concretamente a 4.115 inscritos en esas listas, una subida del 123% y si el año pasado había 258 personas que estaban fuera del plazo teórico de atención, hoy en día hay ya más de 1.700 personas que han superado ese plazo de espera, entre comillas lógico, de un año. La realidad es que el incremento de las listas de espera, de los días de espera, ha pasado de 130 días a 168, es decir, no se trabaja para reducir las listas de espera, sino que desgraciadamente se han incrementado casi un mes y ocho días más de espera para poder ser atendido. Lo mismo ocurre en el hospital comarcal de La Línea. En este caso también hay incremento de las listas de espera de intervención quirúrgica, también hay una mayor demora en la media de día en los que uno tarda en que sea atendido por parte de los servicios sanitarios. Además, Ruiz Bois ha anunciado avances en la negociación del tratado sobre el acuerdo con Gibraltar, que espera esté firmado para principios del próximo año. En el encuentro con la prensa en la sede del PSOE en Algecira, Ruiz Bois ha estado acompañado del secretario socialista y alcalde de Castellar de la Frontera, Adrián Baca, y de la de Algecira, Rocío Raval. Baca ha anunciado alegaciones al presupuesto de la Diputación Provincial, ya que no recoge ninguna de las subvenciones que hasta el momento recibía y que suponían un grave quebranto en algunos de los servicios prestados de la localidad. La red de bibliotecas de San Roque prosigue con los cuentacuentos cada primer lunes de mes en las sesiones de cuentacuentos, esta vez con el narrador Diego Magdaleno. La tercera sesión tendrá lugar este lunes 4 de diciembre a las 6 de la tarde en la biblioteca del edificio Diego Salinas con el título El pueblo pequeñito, cuentos del portal de Belén. La delegación de bibliotecas que dirige la concejal Rocío Fernández lleva a cabo desde hace años distintas actividades de fomento de la lectura entre las que destacan las sesiones de cuentacuentos que también tienen lugar regularmente en otras dependencias de la red municipal. Se trata de una actividad de animación lectora dirigida principalmente a un público familiar y las sesiones suelen tener un gran número de asistentes porque estos cuentos están muy asentados en la programación de la red municipal. El objetivo es que los más pequeños conciban la biblioteca como un lugar divertido en el que aprender disfrutando. El municipio acogerá a lo largo de diciembre un total de cuatro belenes vivientes. Así, este fin de semana se celebrarán en Puente Mayor, Guitara, Guilla, el próximo en estación y el siguiente en San Roque Ciudad. Organizan las comisiones de fiestas de las barriadas excepto en el casco histórico que lo hace la hermandad de Nuestra Señora del Rocio. La concejal delegada de Participación Ciudadana, Rocío Fernández, ha participado en la presentación de los cuatro belenes vivientes junto a los tenientes de alcaldes delegados de las zonas donde se desarrollarán. También asistieron los representantes de las entidades organizadoras. Rocío Fernández destacó que durante tres fines de semana de diciembre cuatro zonas de San Roque organizarán sus propios belenes vivientes y agradeció a los vecinos y vecinas y a los distintos colectivos que iban a hacer lo posible. Desde el Ayuntamiento de San Roque llamamos a la convivencia, a la paz, a la armonía, al respeto y al civismo en todos ellos. Por supuesto, agradecer a todos mis compañeros desde Obras y Servicios, Multimedia, Comercio, Jardinería, Tradiciones, desde la Delegación de Participación Ciudadana y demás delegaciones que me estoy dejando atrás, estoy segura, agradecerles la colaboración y la implicación en cada uno de ellos, además del Cuerpo de Seguridad, de Protección Civil y de todos los demás. Por supuesto, aquí queda todo y os espero veros en cada uno de ellos. En la presentación del Belén Viviente de Puente Mayorga, que se desarrollará este sábado a partir de las 11 horas, la Teniente de Alcalde del Área de la Bahía, Mónica Córdoba, indicó que la organización participan la Asociación de Mujeres del Drago, la Asociación de Vecinos Puente Romano y este año, como novedad, la Asociación Juvenil La Esquina y el Recreativo Puente Colonia, así como vecinas y vecinos a título particular. Invitamos a todos los vecinos, no solo de la barriera Puente Mayorga, sino de todo el municipio de San Roque, que se caractericen con las ropas del Belén y nos acompañen. Va a ser durante todo el día del 2 de diciembre, en el que vamos a disfrutar también a las 8 de la tarde de una zambomba jerezana que se llama Sopa y Familia por Navidad. Creo que es un momento, como yo digo ya, de estar todos juntos, unidos, que ya huele a Navidad y que, bueno, esperemos que el clima y el ambiente nos acompañen este año y decir solo que invitamos a todos los vecinos y vecinas que el día 2 de diciembre tienen una cita en la barriera de Puente Mayorga. María Jesús García Yescas, en representación de los colectivos de la barriera, comenzó recordando que el de Puente Mayorga fue el primer Belén viviente que se organizó en el municipio y que la idea partió de la Asociación de Mujeres El Drago. Hacemos un Belén viviente chiquitito, pero con unas significaciones y con una participación que yo creo que este año pues la vamos a desbordar porque hay mucha gente, muchos vecinos interesados en colaborar. Yo comento siempre lo mismo, el ayuntamiento, los colectivos y todos ponemos nuestro granito adrenado. Pero verdaderamente quien hace la fiesta y quien hace que su barriada, su municipio, su ciudad progrese son los propios vecinos y vecinas que son los que tienen que participar. Entonces está todo dispuesto para que los vecinos y vecinas de la zona de Puente y de la Bahía pues nos acompañen el día 2. En la presentación del Belén viviente de Taraguilla este sábado y el domingo el teniente de alcalde de Estación Taraguilla Miraflores, Juan Serván, destacó que es la sexta ocasión que se celebra esta actividad que despierta mucho interés en la barriada especialmente entre los colectivos que participan cada año. Tras enumerar las distintas actividades previstas, Serván explicó que este año se contará con una zambomba flamenca de Jerez gracias al empeño de la Edil María Collado en compensación por no haber tenido fuegos artificiales el día de San Juan debido al fuente viento. Desde aquí invito a todos los vecinos de San Roque y alrededores del Campo de Libertad a que vengan y visiten este Belén tan coqueto que hacen todos los colectivos de la barriada de Taraguilla a donde hay una unión para poder seguir y que cumpla muchísimos años más este Belén. Serván explicó que el sexto Belén viviente de la estación se desarrollará en la Plaza San Bernardo los días 9 y 10 de diciembre tras el Puente de la Constitución lo que ayudará a que sea muy visitado. También contaremos el día 9 a las 20 horas con una zambomba que nos llega desde Jerez Toma Castaña donde también tenemos el día 10 diferentes actividades desde los horarios que también es importante saber los horarios que el sábado comenzaremos a las 12 de la mañana hasta el final de la noche y el domingo pues también se empezará a las 12 de la mañana hasta las 7 de la tarde que dará la clausura del sexto Belén viviente de la estación de San Roque. Invito a todos los vecinos y vecinas a que visiten este Belén un Belén muy coqueto que le pone mucho cariño la comisión de fiesta para que los vecinos y vecinas se diviertan en estas navidades. Pues nada más y los esperamos en el Belén viviente de la estación de San Roque 9 y 10 de diciembre. En cuanto al noveno Belén viviente de Ciudad de San Roque la Teniente de Alcalde María del Mar Collado dijo que ya había ganas de volver a disfrutar de esta actividad. Llega la Navidad a San Roque y en pocos días podremos disfrutar de nuestro Belén viviente de la mano de la hermandad de Nuestra Señora del Rocío como cada año. Y ya tenemos cartel anunciador tenemos fecha y tenemos las ganas de volver a vivirlo y disfrutarlo. Tendrá lugar el fin de semana del 16 y 17 de diciembre siendo su inauguración a las 12 del sábado a las 12 del mediodía del sábado. Agradecer a la hermandad que cada año se implique en la organización de esta actividad a la que también este ayuntamiento se suma para aportar todo lo necesario desde diferentes delegaciones municipales para el disfrute de todas y todos de todas las sanroqueñas y sanroqueños y de todas las personas que quieran venir a visitarlo de la comarca. Agradecer también a los colectivos y vecinas y vecinos que se implican y colaboran para engrandecer esta actividad. Y por supuesto como decía antes invitar a toda la comarca al campo de Gibraltar a todas las vecinas y vecinos del municipio y todo aquel que desde más lejos incluso quiera venir a visitar nuestro Belén viviente en la Navidad de este 2023. Miguel Andana hermano mayor de la hermandad de Rocío San Roqueña indicó que cada año hay más ganas participación e ímpetu. Porque cada año con más ganas con más participación con más colaboración con más ímpetu y con con la satisfacción de que la recaudación solidaria y voluntaria de la puerta pues siempre va a una parte caritativa que bueno desde nuestra hermandad del Rocío de San Roque bueno estamos siempre todo el año trabajando porque muchos colectivos y muchas personas que estén desfavorecidas en este momento pues bueno poder echar un cable. Solo deciros que bueno que este fin de semana el 16 y 17 de diciembre tenemos nuestro Belén que todavía hay sitio por si alguna familia algún colectivo sea de San Roque Casco sea de Baleada sea de fuera del municipio quiera participar con nosotros pues las puertas están abiertas para que disfrutemos de un fin de semana acogedor aquí en San Roque. Los recuerdos de Olga Junquera del restaurante Pedro que durante años regentara a su padre en campamento son la base del libro 20 días más cocinando con Pedro un recetario aderezado con sus recuerdos de una infancia entre fogones. El alcalde de San Roque Juan Carlos Rizbois junto a la concejal de bibliotecas Rocío Fernández y otros ediles acompañaron a la autora del libro Orga Junquera y su amigo el periodista de la SER Juan Manuel Dicenta en la presentación del volumen. Pedro Junquera que falleció el pasado mes de marzo había echado el cierre a su restaurante en el año 2000. Su hija Orga rescata en el libro algunas de sus mejores recetas acompañadas con sus propios recuerdos vinculados a las mismas. Numerosos amigos de la familia se dieron cita en la sala a las mimosas de campamento para la presentación del libro que puede adquirirse en librerías de la zona. En la presentación el alcalde señaló que el autor le lleva varios meses intentando trasladar al libro todo el cariño dispensado a sus padres con textos y sus recetas y fotografías recordando momentos en el restaurante Pedro. Ella lleva varios meses intentando que todo el cariño que le ha estado prestando en vida a su padre se haya trasladado a unas letras y a una fotografía de lo que ha querido recoger muchas experiencias vitales que a lo largo de todos estos años de todos estos muchísimos años ha ido compartiendo en los fogones y en la casa pero lo ha querido vender alrededor de los fogones y nos va a recordar el momento de ese restaurante Pedro que estoy convencido que todos conocéis. Olga Junquera profesora de pedagogía terapéutica con niños de necesidades educativas especiales se ha zambullido en la edición del libro con recetas de los platos más famosos de su padre a la vez que cuenta anécdotas de los mismos. La delegación de obras y servicios ha comenzado la construcción de un skatepark en el recinto ferial de Guadiaro se da así respuesta a una demanda que presentaron decenas de jóvenes de la barriada que querían practicar los deportes de patín en unas instalaciones adecuadas en breve se iniciarán los trabajos para otro similar en Taraguilla. La teniente alcalde delegada de obras y servicios Belén Jiménez ha visitado el recinto ferial de Guadiaro junto al también teniente alcalde Óscar Ledesma y al concejal responsable de la zona Eva Hill. Los tres han inspeccionado la parcela donde se ubicará el futuro skatepark de la barriada que se compondrá de un total de cinco módulos y que puede estar operativo en unas semanas. Explicó Belén Jiménez que si bien le corresponde a ella sacar adelante esta idea al ser una inversión de obras y servicios el proyecto hay que atribuírselo a Óscar Ledesma su antecesor en el cargo. Señaló que durante el anterior mandato unos adolescentes de Guadiaro presentaron en registro de entrada al ayuntamiento la petición de un skatepark para la zona amparada por una recogida de firmas. Apuntó la Edil que este skatepark no será de obra como el existente en Villa Victoria sino de módulos anclados al suelo como el que se encuentra frente a la casa consistorial. Lo que queremos es dar contenido a aquellas zonas del municipio que aún siguen sin utilizarse pero que tenemos terrenos para poder poner actividades para que los ciudadanos y ciudadanas puedan tener tiempo de ocio y espacios de ocio en este caso es aquí pero que seguimos trabajando para que igual que aquí en el recinto ferial de Guadiaro pues ocurra en las diferentes barriadas y en el casco que vamos trabajando en todos los puntos en todos los rincones del municipio y esa es la guía a seguir por parte de este equipo de gobierno. Hay que apuntar que en breve Obras y Servicios iniciará los trabajos para instalar otro skatepark de estas mismas características en Taraguilla. Por otro lado en septiembre el Ayuntamiento de San Roque adjudicó el proyecto de otro más para el paseo marítimo de Torreguadiaro aunque de obra y similar al de Villa Victoria una inversión que se eleva a 170.000 euros. El Ayuntamiento de San Roque está promocionando las actividades de Navidad en toda la comarca a través de cartelería en distintas paradas de autobuses. Con el lema San Roque Ciudad de la Navidad los carteles incluyen un código QR para que los ciudadanos puedan descargarse toda la programación de Navidad en San Roque y sus barriadas. Se trata de una iniciativa de la Delegación de Festejos que gestiona la Teniente de Alcalde María del Mar Collado. Se ha instalado cartelería en distintas paradas de autobuses tanto de San Roque como de poblaciones de la comarca. En esta promoción ha colaborado la Delegación de Turismo y la Empresa Multimedia. Además de un espectacular alumbrado navideño en la Alameda de San Roque y motivos lumínicos en todo el municipio se celebrarán cuatro belenes vivientes varias zambombas y actividades para niños amén de fiestas infantiles carteros reales y reyes magos. Con la proyección en la tarde del miércoles del largometraje Bienvenido Mr. Marshall de Luis García Berlanga a la Sala Quimera del Palacio de los Gobernadores finalizó el mes dedicado al cine organizado por la Asociación Cultural Amigos de la Biblioteca de San Roque. Previamente la concejal de bibliotecas Rocío Fernández se acercó a saludar a los asistentes a la Sala Quimera y agradeció a los organizadores por ofrecer este ciclo de proyecciones. Durante todo el mes de noviembre el mes dedicado al cine se han ofrecido proyecciones clásicas en la Sala Quimera del Palacio de los Gobernadores bajo la coordinación del cineasta sanroqueño Esteban Gallego. El miércoles 8 se proyectó 39 escalones de Alfred Hitchcock. El martes 14 fue el turno de Rebeca también de Hitchcock. El martes 21 de noviembre se proyectó Cena de los Acusados de WS Van Dyck y este miércoles se ofreció el largometraje Bienvenido Mr. Marshall de Luis García Berlanga. El ciclo ha estado organizado por la Asociación Cultural Amigos de la Biblioteca de San Roque con la colaboración de la Delegación Municipal de Cultura la Red de Bibliotecas y Multimedia. El ciclo de cine en la biblioteca trajo este jueves 30 de noviembre la película de animación La Familia Adams. El film se proyectó con entrada gratuita en el Salón de Actos del edificio Diego Salinas. El ciclo de cine en la biblioteca trajo este jueves 30 de noviembre la película de animación La Familia Adams. Esta película se proyectó con entrada gratuita en el Salón de Actos del edificio Diego Salinas. Se trata de una iniciativa de la Red de Bibliotecas de San Roque cuya Edil Rocío Fernández destacó que se trataba de una película para todos los públicos con la entrada gratuita. La exhibición del film fue aplazada el pasado mes por el mal tiempo. La producción se enmarca dentro de los actos organizados por el Ayuntamiento para festejar el Día Internacional de las Ciudades Educadoras que se celebra en San Roque en torno al 30 de noviembre y cuyos actos coordina la Delegación de Educación. La sección cartella del Museo Municipal de San Roque situada en la calle San Felipe albergará este sábado a las 11 de la mañana la actividad los Saturnalia el origen de una tradición. Se trata de un taller dirigido al público familiar en el que se explican las vinculaciones entre la Navidad y la fiesta romana de las Saturnales. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de San Roque que dirige la Teniente de Alcaldeana Ruiz ha planteado para los meses de otoño una serie de actividades para acercar a todo tipo de público a los museos. Esta iniciativa en la que se ha contado con la colaboración del programa Planeamos Cultura de la Diputación Provincial incluía cuatro propuestas siendo la última el taller Los Saturnalia que tendrá lugar este sábado a partir de las 11 horas en el conocido como Museo Cartella. Los Saturnalia el origen de una tradición es un taller que imparte Gadesa Eterna y que está orientado al público familiar. Su objetivo es acercar a los participantes de una forma práctica a la festividad religiosa de las Saturnales para comprender así cuáles son las bases sobre las que se conforma la Navidad que hoy en día conocemos. Los asistentes podrán conocer de primera mano cómo se desarrollaban estas jornadas festivas iniciarse en los juegos que tanta popularidad tenían y elaborar los regalos típicos para estas celebraciones tan apreciadas entre los estratos menos privilegiados de la sociedad romana. El Club Deportivo San Roque se desplaza este domingo al Estadio Gaditano Manuel de Irollén. Para disputar la duodécima jornada de liga en primera Andaluza Cádiz contra el Ciudad de Cádiz los rojillos van décimos en la tabla mientras que sus rivales marchan en el puesto 12 así que ambos quieren alejarse de los lugares de descenso. El Ciudad de Cádiz recibirá este domingo al mediodía al Club Deportivo San Roque en su estadio el Manuel de Irollén en un partido que puede resultar muy interesante porque los dos equipos buscan puntos para despegarse de los puestos de descenso. Los gaditanos van duodécimos con 11 puntos mientras que los sanroqueños ocupan la décima plaza con 13. El Club Deportivo San Roque empató a dos el domingo pasado con el filial del Jerez Deportivo un verdadero partidazo que pudo disfrutarse en el Manolo Mesa. Se trata por lo tanto de seguir dando buenas sensaciones y sobre todo que las victorias acompañen. En cuanto a Ciudad de Cádiz su última cita fue el sábado contra el Club Deportivo Guadiaro con el que también empató a dos. El Club Deportivo Guadiaro juega este domingo la undécima jornada de liga en primera Andaluza Cádiz en Algeciras donde se medirá el filial algecirista. Los Granotas quintos en la tabla tienen los mismos puntos que sus rivales sextos por lo que el partido se prevé muy intenso. Las pistas de la amenaza serán escenario este domingo a las 12 del partido entre el Algeciras B y el Club Deportivo Guadiaro un encuentro en el que se medirán los sextos contra los quintos de primera Andaluza Cádiz. La victoria de ambos equipos empatados a 16 puntos podría suponer desbancar al cuarto en la clasificación el Puerto Real que jugarán Casa del Bazán decimocuarto. Los Granotas están haciendo una buena temporada y vienen de empatar a dos en casa frente al ciudad de Cádiz. Un partido muy intenso que agradó a la afición que se dio cita el pasado sábado en la Unión. Alumnos de la Escuela Ciclista Los Dalton asistirán a la Gala del Ciclismo de Cádiz a recoger sus merecidos premios obtenidos en la Copa de Andalucía y también en el Circuito Provincial de Cádiz de Rally BTT XTO. Niños y niñas alumnos de la Escuela Ciclista Los Dalton asistirán en Cádiz a la Gala del Ciclismo para recoger sus merecidos premios. Jimena Olmedo Marín en categoría Levín Femenina como campeona de Cádiz y tercera en la Copa de Andalucía. Valentina García Martínez en la categoría infantil femenina como tercera de Cádiz. Por su parte, Pablo Pérez García en categoría Promesa Masculino también finalizó en tercera posición en Cádiz y será otro de los alumnos que recojan sus premios en dicha gala. El Día Mundial del Sida se conmemora este 1 de diciembre de cada año y se dedica a dar a conocer los avances contra la pandemia de VIH-Sida causada por la extensión de la infección de este virus. Se conmemoró por primera vez el 1 de diciembre del año 88. Se eligió esa fecha por cuestiones de impacto mediático. Desde entonces, más de 25 millones de personas en el planeta han muerto a causa de enfermedades relacionadas con Sida, lo que le hace una de las epidemias más destructivas registradas en la historia. A pesar de que existe un mayor acceso y se ha mejorado el tratamiento antirretroviral debido a un mayor acceso a la profilaxis, preexposición, la PrEP y las pruebas rápidas de detección, son muchos los colectivos y administraciones que aprovechando que hoy 1 de diciembre es el Día Mundial de la Lucha contra el Sida piden mayor concienciación a la población ya que ha descendido el uso del preservativo lo que ha causado el incremento de otras infecciones de transmisión sexual. Con este apunte nosotros a modo de resumen recordamos los titulares de hoy, 1 de diciembre. Las trabajadoras que atienden a estudiantes con necesidades especiales se manifiestan en Algeciras. La Universidad Popular de San Roque se pone en marcha tres concursos con motivo de la Navidad. Los campos de golf de San Roque se unen con turismo para promocionarse. Ruiz Boix destaca los logros del gobierno central para la comarca. Este lunes 4 con Diego Magdaleno cuenta cuento en la biblioteca. Presentados los cuatro belenes vivientes que se celebrarán en San Roque Casco, Puente, Taraguilla y Estación. Presentado un libro en el recuerdo del restaurante Pedro. Comienzan los trabajos para un skate park en el recinto ferial de Guadiaro. San Roque promociona sus actos de Navidad en toda la comarca. Finaliza el mes dedicado al cine en la Sala Químera del Palacio. Proyectada la familia Adams en la biblioteca. Este sábado taller en el Museo Cartella sobre los Saturnales y la Navidad. El Club Deportivo San Roque visita este domingo al ciudad de Cádiz. El Guadiaro quinto en primera andaluza Cádiz juega este domingo en casa del sexto el Algeciras B. Tres alumnos de los Dalton en la gala del ciclismo de Cádiz. Antes de irnos la previsión meteorológica para el fin de semana. El sábado estará despejado con temperaturas a la baja siendo la máxima de 17 grados y la mínima de 9 vientos de poniente moderado que irá perdiendo fuerza. Girará a noroeste por la tarde noche. El domingo estará parcialmente cubierto sin riesgo de lluvia con una mínima que bajará hasta los 7 grados y cambio de viento a levante flojo. El lunes estará parcialmente cubierto por la mañana cubierto por la tarde y riesgo de lluvia de hasta un 70%. Temperaturas comprendidas entre los 18 grados de máxima y los 9 de mínima y suroeste de flojo a moderado. Es todo con la información meteorológica finalizamos. Más noticias en internet Canal San Roque Radio redes sociales en la app para móviles y en la Smart TV. Hasta el próximo lunes recuerden este fin de semana resumen semanal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!